Saludos amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, Dios les bendiga en esta hermosa tarde que la paz de Jesús muere en sus corazones. Muchas gracias por estar aquí en Panadería, paso a paso. Gracias amiguitos, muchas gracias por estar aquí. Miren amiguitos, hoy les traigo una receta sensacional, riquísima. Seguimos en la serie de empanadas. Ok, vamos a hacer unas empanadas deliciosas, ricas, de puro queso, riquísimas, al estilo, bueno, estas las hacía yo en Tapachula. Ok, entonces las voy a sacar al estilo de Tapachula, Chiapas, México y algo mejor en el otro lugar. Y estoy haciendo este video por apetición de una amiguita que me pidió estas empanadas de queso. Bueno, ahí está amiga, ahí está amiga, complacida, bendiciones y gracias. Y como les dije, cada vez que quieran algún videito y que esté accesible para mí, yo se los hago con todo mi corazón. No crean que cuando ustedes me dicen, a ver cuándo hace esto, yo lo tengo en lista, todo, pero como va a este, ahora sí que a paso de rueda, no de tortuga. Bueno, entonces no se preocupen, vamos a hacer todos los videos que ustedes me pidan poco a poco, primeramente Dios. Ok, salves, bendiciones, vamos a la receta y a todo el procedimiento. Ok, amiguitos, acá estamos ya, miren, tenemos 225 gramos de harina, o ya sea media libra, eso es lo que tenemos ya aquí, ok. Dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o sea media libra, ok. Bueno, y aquí tenemos la mitad del cuarto de taza, lo que es 30 gramos de azúcar, o ya sea dos cucharadas, ok. Y tenemos aquí una barra de mantequilla de 113 gramos, o 4 onzas, es la que tenemos acá, ok. Y aquí tenemos salita, y en esta ocasión sí vamos a poner aquí el azúcar, como ven ustedes en esta empanada. Entonces, y tenemos aquí leche media taza, pero primero vamos a ver cómo nos va aquí, ok. Salve, pues entonces vamos al procedimiento y adelante. Ok, amiguitos, vamos al procedimiento. Deshacemos primero nuestra mantequilla con la harina, ok. Ahí estamos, ahí estamos, no lleva royal, ok. No lleva levadura, va solo así. Si quieres ponerle royal, ¿le puedes poner? Claro que sí. ¿Le quieres poner levadura? También. Nomás que te van a salir diferentes que las que voy a sacar ahorita, ok. Por eso es que te estoy mostrando esta receta. Pero cuando tú le pongas otro ingrediente, pues las vas a transformar diferente, ok. Sale, pues. Bueno, una vez ya teniendo así, nuestra harinita, está integrada toda la mantequilla. Le vamos a poner el azúcar. Y le vamos a poner la lechita. Ok, así. Le ponemos la lechita. La lechita, la lechita, la lechita. Ok, ahí va. Así. Para que se disuelva bien, bien. Cada vez que a una receta le agregas azúcar, es como agregar líquido, porque el azúcar agrega líquido, ok. Cuando ya le cae el líquido, entonces se vuelve más líquido, ok. Entonces, cada masa que lleva más azúcar, menos líquido. Bueno, también. Estas masas son como masas quebradas. Y son muy ricas, muy deliciosas. Aquí ya las tenemos, miren. Excelente. Ahí está. Y le pusimos la mitad de la media taza. O sea, que son, son 118 gramos y la mitad de, de, de 118. ¿Cuánto es? A ver, a ver, a ver, a ver, saquen la cuenta a ustedes ahí. Yo todavía estoy aquí con mi computadora mental. Mental, ok. Salen como, ok. Ya saben ustedes que la bola ya, ya está muy bola. Entonces, sería como 58 mililitros, ¿verdad? Ok. Entonces le echamos esa cantidad de, de, de leche. Ahí está. Ya tenemos, esto no necesitas que lo estés amasando tanto. Vamos a hacer nuestra, nuestras bolitas. Vamos a sacar seis bolitas nomás. Si tú quieres hacerlas, más pequeñas, puedes hacerlo, ok. Para negocio. Estas las estoy, las estoy haciendo como que si fueran así como para la casa. Como que si fuéramos solo poca familia, ok. Pero si son mucha familia, de aquí de esta bolita, pueden sacar dos, 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 cuatro, seis, ocho, diez, doce empanaditas, ok. Y también si es para vender, igual, bueno. Ya las tenemos ahí, ok. Ya las tenemos allí, ok. Bueno, ahora va el otro proceso, ahorita, ahorita, vamos con el otro proceso. Vamos a ponerle aquí, en una taza. Vamos a hacer, el otro proceso. Ah, disculpen que los dejo ahí, solitos, pero, para no cortarles el video, para que ustedes vean el proceso. Ponemos aquí, tenemos media taza de queso seco, o ya sea, queso salvadoreño, en polvo, ok. Ahora, media taza, así, media taza, y media taza de azúcar, ok. Media tazita. Y lo ponemos aquí, lo revolvemos. Así, miren, delicioso. Le pueden poner canela también, si quieren. Vamos a ver, vamos a ver si yo tengo canelita. A ver si tengo canela. Sí, acá está. Miren, aquí le ponen su canelita. Y ya, le ponen ahí. Bueno, así ven. Ahí está. Ya, vamos a hacer las empanaditas. Las vamos a agarrar de dos en dos. Así. Ahí está. Aquí, le vamos a poner suficiente queso. Para que salgan, que alcance para las seis, ¿verdad? Ok, así. Y nos vamos a ir al revés, mejor. Así. Así, así. Así, así. Ahí está. Nos vamos con la otra. Ahí está. Miren. Entonces, aquí, le vamos haciendo el pliegue. Así. De esta manera. Ok. Ahí está. Ahorita vamos a traer nuestra charola. Vamos haciendo el pliegue. Así. Así. Ahí está. Para que no les cueste, extiendanla bien. Ok. Para que quede bien extendidita. Y el relleno le quepa. Ahí está. Bien extendida. Ahí está. Ponemos un quesito. Vamos a ver estas empanadas. Se me vendían mucho allá en Tapachula. Riquísimas. Deliciosas. Ok. Allá en Tapachula pueden ocupar el queso o la vaquita. Yo ese es el que ocupaba. No sé si todavía exista. Porque la verdad hace muchos años. Bueno. Yo lo compraba ahí en el mercado Sebastián. Ahí compraba ese queso. Ahí está. Habían medios quesos. Y quesos enteros. Ahí está. Ahí está. Miren. Y con ese mismo queso. Hacía los pies. Riquísimos. No. Hombre. Deliciosos. Les voy a hacer un pie de este queso. Muy sabroso. Y se van a dar cuenta ustedes. Cómo queda delicioso. Miren. Ok. Ahí está. Y vamos a poner aquí nuestro quesito. Quedó completito. Sí le atiné. Ok. Bueno. Ahí está. Excelente. Nuestro. Nuestro quesito. Bien selladito. Ok. Por favor. Este no lleva ningún barniz. Esta empanada. Va. Con azúcar. Encima. Ok. Eso es lo que tiene esta. Esta empanadita. Ahí está. Ok. Bueno. Entonces aquí vamos a. Agregar azúcar. Para poderle poner a. A nuestras empanadas. Y luego. Vamos a. A poner aquí nuestra charola. Le vamos a poner. Un poquito de. De grasa. Para que. No se nos pegue. Ok. Ahí está. Alright. Very good. Very good. Ahí está. Miren. Ok. Ahí está. Entonces ahora. Venimos. Y las. Revolcamos así. Con azúcar. Así miren. Ok. Así bien. Revolcaditas. Eh. Y. Las. Cuando hagan esta receta. Se acordarán de mí. Está súper. Deliciosa. Ok. Súper. Riquísimas. Estas empanadas. Las miren. Súper deliciosas. Súper deliciosas. Súper deliciosas. Ahí está. Bueno. Voy a ponerle bien el azúcar. No hay que tener miseria. Ahí está. Bueno. Ahora nos vamos al horno. La vamos a cocer. A 360 grados Fahrenheit. O 190 grados centígrados. Por 25 a 30 minutos. Hasta que dé su colorcito ustedes. Con su horno. Porque yo les puedo dar una temperatura. Pero su horno puede ser diferente. Ok. Entonces. Nos vemos a ratito. Ok amiguitos. Miren. Ahí quedaron. Miren. Ay. Una delicia. Estas empanadas. Riquísimas. Miren. Miren. Bárbaras. Ahí está. Miren. De queso. Deliciosas. Miren. Hombre. Sú. Sú. Riquísimas. El queso se pone así como. ¿Cómo es que le llaman? Gretan. No. Bueno. La palabra no la puedo decir. Pero. Se pone así como. Un dulce. En medio. Y queda. Porque es donde se carameliza. El queso. Pero le da un sabor. Delicioso. Ok. Bueno. Muchas gracias amiguitos. Ok amigos. Muchas gracias. Aquí miren. Hombre. Tienen un sabor. Exquisito. El queso con azúcar. Se hace como un dulcito. Algo. No sé cómo explicarles. Pero. Muy delicioso. Riquísimo. Hasta medio. De queso. Delicioso. Súper. Sensacional. Miren. Riquísimo. Le sale hasta. Hasta mielita le sale. Miren. Cuando se muere. Miren. Riquísimos. Riquísimos. Bueno. Muchas gracias amiguitos. Dios les bendiga. Otra receta más. Empanadas. De queso. Deliciosas. Bendiciones. Hasta la próxima.